En los 80, en la cima de su carrera, Michael Jackson fue el hombre más famoso del planeta. Un símbolo sexual conocido por usar ropa extravagante y por agarrarse la entrepierna en el escenario. A finales de los 80, Michael fue elegido como artista de la década. Al final del siglo, se volvió objeto del ridículo y el desprecio. Acosado por la prensa y las cortes, se convirtió en una víctima de hasta 50 nuevas demandas por año. Los raros rumores de la prensa proliferaron y la fama de Michael decaía. Se dijo que pagó una cantidad exorbitante por los huesos de John Merrick, el hombre elefante, y que para mantener su voz aguda tomaba tratamientos de hormonas. Encabezados cada vez más descabellados, decían que, para mantenerse joven, dormía en una cámara hiperbárica. Cuando se informó que Michael se teñía la piel para verse más blanco, algunos sintieron que negaba su pasado ancestral. Michael después reveló que tenía un problema en la piel, llamado vitíligo, que afecta a su pigmentación y que provoca que salgan grandes manchas blancas. Cuando salió su disco Dangerous en 1991, con ventas mundiales estimadas en 30 millones de copias, hubo rumores de que Sony no estaba satisfecho con las ventas del disco. ¡Gracias!